La bandera de mi huelva marinera Cien años, cien años tiene, cien años, cien años tiene Los colores de mi reque con la corona real Reque, 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 viva mi reque, viva mi club deportivo Reque, 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 viva mi reque, viva mi club deportivo Reque, reque, viva mi reque, viva mi reque, viva mi reque Porque quiere ver a su rete, porque quiere ver a su rete En los campos españoles de primera división Reque, 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 viva mi reque, viva mi club deportivo Reque, 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 viva mi reque, viva mi club deportivo Reque, 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 viva mi reque, viva mi club deportivo Recre, 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 viva mi recre, viva mi tú recreativo Recre, 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 viva mi recre, viva mi tú deportivo Recre, 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 viva mi recre, viva mi tú deportivo